¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy que es viernes haré una receta súper sencilla que no te tomará más de 5 minutos. Así es que, ¿qué les parece si empezamos de una vez con la preparación de esta deliciosa receta? Y bueno, en esta preparación sólo vamos a utilizar 4 ingredientes, pero les iré mencionando uno por uno. Y vamos a comenzar con el calabacín. Tomaremos un plato y vamos a quitarle las semillas al calabacín. Igualmente esterrado. Yo la estoy quitando porque no necesito las semillas, pero si en todo caso tú quieres agregarle no hay problema, lo puedes hacer. Cuando ya esté sin semillas lo vamos a pasar por el rallador. Este sería el siguiente. Vean, ya terminamos. Luego de haber rallado el calabacín le vamos a agregar un poco de sal. Y lo estamos haciendo para quitar el exceso de agua ya que este alimento contiene demasiada agua. Aquí le damos una movida y lo vamos a dejar unos 5 minutos. Se van a dar cuenta que en un momento va a botar todo el agua. Mientras eso, en este recipiente colocaremos los siguientes ingredientes. Que serán 2 huevos enteros. Aquí lo movemos muy bien y pasemos con el siguiente ingrediente. Que en este caso será la harina de maíz. Esto lo puedes reemplazar por harina de avena. O en todo caso, para aquellas personas que no toleran el gluten, lo pueden reemplazar por maicena. De esto vamos a utilizar unas 2 cucharas. Y la segunda. Y seguimos moviendo. Y ahora sí pasemos con el último ingrediente que es el queso. Vamos a rallarle aproximadamente unos 30 gramos más o menos. ¿Qué viene a ser esta cantidad? Y lo seguimos moviendo. Nos va a quedar una mezcla así. Algo espesa. Y veamos cómo va el calabacín. A ver. Sí, ya está empezando a botar el agua. Así que voy a tomar este colador. Y lo voy a colocar ahí. Y lo vamos a presionar bien fuerte para quitarle el agua. Miren toda esa agua que sale. Listo. Y miren todo el agua que salió. Eso ya lo desechas. Y eso lo agregas aquí. Aquí lo revolvemos y solo faltaría llevarla a cocinar. Y eso sería todo. Colocamos la sartén previamente engrasada. Y esperamos a que caliente. Y aquí le damos la forma de una tortilla. Tenemos que taparlo para que se cocine parejito. Y de igual manera le bajamos el fuego. Tiene que estar con el fuego mínimo. Ahí. Y bueno, nos vemos en un momento. Veamos cómo va. Sí, ya se cocinó por un lado. Así es que lo volteamos. Miren cómo está saliendo esta tortilla de calabacín. Muy bueno, ¿eh? Excelente. Nuevamente lo tapamos y lo dejamos cocinarse por el mismo tiempo. Y miren cómo salió esta receta súper sencilla. La verdad que no te va a tomar mucho tiempo. Y lo mejor de todo que solo lleva cuatro ingredientes. Claro, no estoy contando la sal porque creo que todo mundo tiene eso en casa. Y veamos qué tal salió por dentro. También les quería hacer recordar que todo esto es para una persona. Así es que tranquilamente te lo puedes comer en tu desayuno, en tu almuerzo o en tu cena. Observen cómo salió la textura. Miren. A ver. Muy bueno y la verdad no se siente para nada de calabacín. Lo que sí siento bastante es el queso. Ahora, si tú quieres ponerle más queso, no hay problema. Le puedes agregar. Y recuerden que esto lo pueden acompañar con alguna bebida. En este caso yo voy a tomar agua porque ahorita no se me apetece ni tomar café ni té. A veces lo que más se me apetece es tomar agua. Entonces va a depender muchísimo de la persona. Si al final quieres tomarte un café, no hay problema. Te lo puedes tomar. Y bueno, ahora sí me despido y nos vemos el día de mañana. Chau, chau. Cuídense muchísimo.